¿Sabes quién es una mosquita muerta? No. ¿Quién? Lucía. ¿Lucía es una mosquita muerta? Cuéntamelo todo. Ha dejado a su marido por otro miembro de la familia. Nooo. Sí, y eso no es todo. Ese miembro de la familia es el abuelo millonario. Nooo. Sí, pero eso no es todo. El abuelo ha cambiado el testamento para dejárselo todo a ella. Nooo. Sí, pero ahí no acaba la cosa, no, no, porque dicen que tiene un romance con el fisioterapeuta del abuelo. Cállate, no me lo creo. Síii. Menuda mosquita muerta. Síii. Hola amigos y amigas, bienvenidos, Spanish from Spain, yo soy Reyes, soy vuestro profe de español, si queréis que lo sea, y hoy, ya sabéis, hablamos de expresiones que empiezan con ser, que tienen el verbo ser. Vamos a ver usos del verbo ser, que son habituales, comunes, y que tienen estas expresiones idiomáticas, la verdad es que ser es un verbo que tiene muchas expresiones idiomáticas, porque ser es un verbo de uso diario, continuo, casi no hay diálogo que no contenga un ser cuando los españoles estamos hablando, o en muchas otras lenguas, ¿verdad? Ser es un verbo muy habitual. Bueno, primera expresión es ser una mosquita muerta. Ser una mosquita muerta se va a usar con hombres y con mujeres en femenino. Yo puedo decir de él que es una mosquita muerta, o de ella que es una mosquita muerta, es decir, no cambio el género, ¿de acuerdo? No digo es un mosquito muerto, ¿vale?, no, es la expresión es estática, ocurre muchas veces con las expresiones, ¿vale?, no cambian. Ser una mosquita muerta es ser una persona que parece inofensiva, pero luego por la espalda, a veces, o sin que nos demos cuenta, pues nos critica, habla mal de nosotros, o nos perjudica, de algún modo. Las personas que parecen inofensivas, parecen que, parece que nunca hayan roto un plato, y luego, sin embargo, molestan, incordian, incomodan, traicionan, pues de estas personas podemos decir que son mosquitas muertas. Oye, vámonos ya, tengo un sueño. ¿Qué dices? Si nos lo estamos pasando, teta, no seas aguafiestas. Ya, pero es que tengo que ir a misa. Si mañana es domingo, ¡tenemos toda la noche por delante! ¡La noche joven! ¡Woo! Esta noche he tenido una revelación, lo he visto claro, soy un pecador, y Dios quiere que me redima, así que venga, vámonos. ¿Qué coño dices? Si tú no eres religioso, si ni siquiera has hecho el bautizo ni la comunión, tío, ¿de qué estás hablando? ¡No digas más paridas! ¡Tómate otra copa! ¡Te invito yo! ¡No seas aguafiestas! ¡Una y nos vamos! ¡Este tío! ¡Fiestas! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, nadie quiere serlo, ¿vale? Nadie quiere ser un aguafiestas. Yo no quiero ser un aguafiestas, a veces es probable que todos en algún momento lo hayamos sido, también es probable que, o hay personas que tienen más facilidad para ser aguafiestas, hay aguafiestas profesionales, ¿sí? Cuando uno está en una fiesta pasándolo bien y a gusto, pues quiere seguir pasándolo bien y quiere seguir divirtiéndose y conocer gente, bueno, quien sabe encontrar el amor de su vida, si es posible, pero como mínimo, pues reírte, pasarlo bien, socializar, estas cosas. El aguafiestas va a intentar, va a intentar tirar por tierra esa fiesta, acabar con esa fiesta, llevarnos a otro lado, en fin, es alguien que siempre está poniendo palos en las ruedas, es alguien que siempre, que hay algún plan que puede ser divertido, pues se opone, es alguien que cuando vamos a hacer alguna cosa que nos mola, pues él no quiere, o ella no quiere, esa persona es un aguafiestas, ¿eh? Aunque, como digo, en algún momento puntual, todos, y todas, podemos ser aguafiestas. ¡Pepe! Trae el papel, haz el favor, que no hay. ¿Cuántas veces tengo que decir que traigas el papel? Eres un poco duro de vallera. ¡Hostias! ¡Perdona! ¡Ahora te lo paso! Ahora te lo paso, ahora te lo paso. Oye, no encuentro, ¿eh? Pues trate un puñado de servilletas, ¡hombre! ¡Voy corriendo! ¡Tío, no hay servilletas tampoco! No hay servilletas tampoco. Habíamos quedado en que ibas a ir tú a hacer la compra este mes y te tocaba a ti. No eres un poco duro de mollera, eres muy duro de mollera. Ser duro de mollera. Pues bueno, ser duro de mollera es ser obstinado, cabezota, hay una persona que es cabezota, que es recalcitrante, que se opone a todo, contra viento y marea, es dura de mollera. Y en este caso, sí, podemos cambiar el género, es dura de mollera o es duro de mollera. Cuando alguien, pues, se ostina, es que sigue, sigue en esa, ¿no? A veces le demostramos a alguien, oye, mira, esto es así, no lo ves, es así, y esa persona sigue negando, negando, no, tío, eres duro de mollera, no lo ves, que es así, te lo estoy enseñando. Y él, no, 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 chico, es que eres duro de mollera. Pues eso, eso es lo que quiere decir ser duro de mollera. Ey, ¿qué pasa, tío? ¿Qué te pasa? No llores, ¿qué ha pasado? No, no, si no pasa nada, lo que pasa es que yo también me emociono, no soy de carne y hueso, estoy viendo una peli y me he emocionado. Ey, no pasa nada, no te preocupes, siempre supe que había un gran corazón dentro de ti. Pues claro que eres de carne y hueso. Sí, tío. ¿Y qué estás viendo? Kill Bill. Ahí la tenéis, ahí la tenéis otra más, tenéis ser de carne y hueso. Bueno, todos y todas somos de carne y hueso, ¿no? Yo estoy hecho de carne y de huesos. Bueno, también hay pelo, también hay queratina en las uñas, pero bueno, básicamente estos son los ingredientes que componen a un ser humano. La carne y los huesos, somos de carne y hueso cuando tenemos alguna debilidad, ¿vale? A veces está relacionado con la comida, no, soy de carne y hueso, no puedo resistirme al chocolate, es mi pecado natural, no puedo resistirme. Bueno, pues todos estos pecados que podemos cometer, entre comillas, están relacionados, o podemos relacionarnos con ser de carne y hueso cuando caemos, cuando comemos lo que no debíamos, hacemos, jugamos a un videojuego cuando deberíamos estudiar, o, en fin, estas cosas, ¿no? O nos metemos en Facebook en lugar de estudiar también, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa es la idea, ¿no?, la tenéis, ¿no?, ser también, esto también me gustaría matizarlo, está relacionado con lo... puede tener una connotación sexual, ser de carne y hueso cuando nos excitamos ante una imagen o ante una caricia, bueno, pues somos de carne y hueso, ¿eh?, como veis hay muchos contextos en los que podéis usar esta expresión, y por eso os la he enseñado. Tú siempre fuiste el ojito derecho de mamá. ¿Pero qué dices? ¿A qué viene eso? Pues eso, que siempre fuiste el ojito derecho de mamá y de papá también. ¿En serio? ¿Quieres hablar de eso ahora? No. Entonces, ¿por qué dices que fui el ojito derecho de mamá y de papá? Porque es la pura verdad. A lo mejor es porque fui responsable, acabé mis estudios, me puse a trabajar, podían confiar en mí, y sobre todo, no quemé la casa. Vaya hombre, ya tardaste en sacar ese tema. ¿Cuántas veces tengo que decir que fue un experimento? ¿Hacer una hoguera en casa te parece un experimento? El profe de historia nos estaba explicando el descubrimiento del fuego y el impacto que tuvo. Yo solo quería saber si era capaz no quemar la casa. ¿Estarás contento? Fuiste capaz y quemaste la casa. Ser el ojito derecho, el ojito derecho de alguien, ¿no? Ser el ojito derecho de alguien es tener cierto grado de simpatía, ¿vale? por esa persona, cierto grado de benevolencia, cierto grado de consideración, ¿vale?, estima por parte de otra persona. Es porque somos el ojito derecho, ¿vale? Las personas a las que queremos y por las que tenemos especial atención, ¿vale?, son nuestro ojito derecho, nuestro ojo derecho. Alguien es el ojito derecho de otra persona cuando la quiere, la estima, la cuida, y lo hace con mimo, lo hace con una especial simpatía. Esa es la idea. Dios, por favor. Ey, hola, ¿cómo está mi hermano favorito?, vaya tío guapo ahí, sí señor, esa camisa, pero bueno, qué bien te sienta, macho, hoy vas que lo petas, guapísimo. A ver, en primer lugar, eres un pelota, y en segundo lugar, ¿cuánto dinero quieres? Soy un pelota, 120 euros. Joder, tío, tú te has creído que yo soy el banco de España, ¿eh?, déjame para esto, déjame para lo otro, vaya caprichitos que tenemos, ¿eh?, cuando no es una cosa, es otra. Me tienes sablado, tío, me has desplumado esta semana, no tengo un duro, estoy pelado. Tú eres el mejor, tío, tienes un corazón de oro, eres el mejor hermano que uno puede desear, ¿sabes? Es que no me imagino la vida sin ti, me completas, eres mi media naranja, tío, reyes, eres el mejor, eres súper dotado, eres brillante, eres guapo, eres magnífico, tú lo ves, eres un pelota. Y ser un pelota, ser un pelota, nadie quiere ser un pelota, bueno, nadie, en fin, a mí ser un pelota es una cosa que siempre me ha dado bastante asco, siempre he intentado evitar ser un pelota, o hacer la pelota, que también existe como expresión, la pelota. Bueno, pues ser un pelota es elogiar, alabar, ensalzar lo que hace otra persona, porque quizá podemos obtener un beneficio. Es muy habitual en los contextos, en el contexto del trabajo, es muy habitual que haya pelotas, esas personas que al jefe le dicen, sí, sí, claro, sí, oh, qué buena idea, oh, qué bueno, oh, cuánto sabes, qué listo eres, qué gran proyecto, eres fantástico, jefe. Bueno, pues esas personas son unas pelotas, ¿vale? Esta es la idea, es algo bastante habitual, bastante común, en todos los trabajos seguro que hay algún pelota, ¿no? ¿Verdad que sí? Seguro que sí. Bueno, pues estudiantes, ya hemos terminado una clase para dar ese empaque a vuestro español, para que vuestro español sea más, ya me entendéis, ¿no? Más natural, más espontáneo, más toma y daca, más... y la gente diga, pero mira, pero mira este inglés, o este italiano, o este francés, o este ruso, ¿qué expresiones gasta, no? Parece un español, habla, aunque el acento es un poquito diferente, sin embargo, es que utiliza expresiones del día a día, del español, claro, y vosotros tenéis que decirle, vosotras, hombre, es que yo aprendo español, Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, ¿vale? Vale, pues si os ha molado el vídeo, me dais al like, compartid, yo, suscribid, si no estáis suscritos, ¿vale? Me encantaría ser vuestro profe de español y seguir enseñándoos español del bueno, el que se habla de la calle, el auténtico. Aunque creo que la semana que viene voy a hacer una clase gramatical, que ya toco, porque aquí se hacen clases de todo, gramática, vocabulario, expresiones, en fin, de todo, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, espero, semana que viene, hasta entonces, portaos bien, bueno, un poquito mal también. Chao, adiós.